Uy, chicos, a ver, vamos a respirar y continuamos con mucho más. Gracias, chicos, por esa rutina del día de hoy. Les comentamos que la pandemia por el coronavirus en el país es un tema preocupante, ya que sin duda sigue el aumento de pacientes positivos en todas las regiones del país. En Cuenca, la tendencia de contagios ha ascendido a registro cerca de 30 casos nuevos por día. Por eso queremos recordar a mantener la responsabilidad ciudadana y así también evitar que esta cifra continúe en aumento. Según datos de la Coordinación Zonal 6 de Salud, en Azuay se registran 16,344 casos positivos por COVID-19 y solo en Cuenca existen 12,997 hasta la primera semana de febrero. Sin duda, en la capital Azuaya continúa el aumento de pacientes positivos por coronavirus. Tal es el caso que el 1 de febrero existían 12,778 y en siete días esta cifra incrementó con 209 personas contagiadas, dando un promedio diario de 29 casos. Al momento, existen 50 pacientes críticos en los hospitales públicos, según el reporte del Ministerio de Salud, y se registraron 517 fallecidos. Las autoridades insisten en la responsabilidad ciudadana para dar el cumplimiento a las medidas de bioseguridad y evitar acudir a reuniones sociales, mantener el uso correcto de la mascarilla y así evitar que esta cifra de contagios siga en aumento.